Del abecedario de la vida He aprendido a valorar la letra A Y de ella descubro en esta parada del amplio municipio de Monagas en la que me encuentro Mientras que aguardo con paciencia que Dios provea un carro para llegar a la misión Medito en el valor del agua El agua es vida El agua en el Evangelio nos recuerda el valor de lavarnos Lavarnos de nuestras cegueras El ciego al cual el Señor le hizo el milagro de sanarle Le envió a la piscina de Siloé a lavarse El agua en el Génesis Como signo de vida también En el hecho de que el Señor nos regaló en el Jardín del Edén Los ríos Tigris y Eufratis Por donde pasaban estos ríos Todo reverdecía Todos ellos También el agua en el diluvio Signo del norte O sea que el agua nos ha acompañado a lo largo de la historia Al principio existía el caos y la confusión Y Dios hizo la luz Signoró las masas oceánicas Hizo aparecer los continentes Dios por amor nos fue regalando cada cosa que existe En esta creación tan hermosa Por eso en este abecedario de la vida Valora el agua El agua es vida Por la malgastes El agua nos recuerda a nuestro bautismo Cuestiónate Si tienes tiempo Le ocurre a Dios Recuerda que El único Capaz De saciar Nuestra sed Es Dios Te regalo el Salmo 62 Medítalo Porque sedienta está Nuestra alma Del Dios vivo Que Dios te conceda A través de esta Pequeña meditación Para que puedas valorar El agua Como signo de vida Disfruta el agua Que este vaso de agua que te regalo Calme tu sed No olvides nunca Que Cristo Es El agua viva Que Dios Te bendiga Amén 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 Amén